¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras cuando vi tu carita Me tienes cautivao, loco y desesperao Pierdo la calma cuando tú caminas, me tienes descontrolao Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no hayan testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 bebé Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Baby estoy esperando a que te ponga easy Aunque me gusta cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabe que esta noche no escapamos, pero más Deliciosa, otra cosa Me prende y llama tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce tu actitud tan segura Tienes talento, no cabe duda Ami, ya te dije que... Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, a donde no hayan testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento más Señorita